I got that sunshine in my pocket, you got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop it, under the lights when never... Vamos a seguir con un mito que tenemos. Doctor Sancho, la sinusitis es una enfermedad estacional. Sí, en gran parte sí, porque es en las estaciones, en los cambios de estaciones, en donde, bueno, en nuestro país no hay mucha diferencia de estaciones ahí invierno y verano, no hay las cuatro estaciones como en otras latitudes, en otros países. Sin embargo, en estos cambios de estación de invierno a verano, de verano a invierno, se dan con más frecuencia los cuadros gripales, que es en donde inicia el cuadro sinusal. Y sabes qué, hay también otra cosa, que cuando pasamos de una estación a otra, ahí vienen las infecciones oportunistas, por ejemplo, en la época de verano nuestra hay más prevalencia de los virus, y en esta época, más vale que de invierno, hay más cantidades de bacterias que nos están afectando. También hay ciertas enfermedades virales que de pronto podrían ocasionar estos cuadros. Claro, pero entendamos que la sinusitis empieza siempre como un cuadro gripal, como un cuadro viral, los resfriados comunes, las gripes comunes, pero la gripe se prolonga en el tiempo. La gripe normalmente debe resolverse en 10, 15 días y está resuelto el problema. Pero estos cuadros de sinusitis es cuando la sintomatología, el dolor de cabeza, la secreción, la obstrucción nasal, el estornudo, dura más de 15 días, dura 20 días. Entonces, estamos hablando de una sobreinfección bacteriana que generalmente es una sinusitis. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu respuesta. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿De dónde nos llama? No, 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 no. Por eso tengo catarata en ese ojo. Ok, perfecto. Pero no me pueden operar porque aparte de eso tengo yo las plaquetas demasiado bajas. Claro, y no lo pueden operar de la catarata hasta que no resuelva su problema de la sinusitis. Claro, primero pues, porque no sé si se me presentó esa sinusitis. ¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 56 años. Está jovencita, Dios mío. Vamos a contestarle. En este momento vamos a tratar de resolverle su pregunta. Cuéntanos, Verónica, ¿qué le podemos decir a la señora que nos ha guardado? Bueno, que tiene de todo un poquito. Tiene su problema ocular, tiene su problema de cataratas, tiene una infección sobreagregada. Que bueno, que el problema ocular no lo vas a resolver hasta que no se arregle el asunto de la sinusitis. Tienes que quitar todas las partes infecciosas para que te garantice una buena operación de tu ojo. Si hay un problema, lógicamente, de secreciones amarillas a nivel del ojito, pues bueno, tienes algún problema con la glándula, sí. Pero es la relación que hay del ojo, de la glándula con la parte nasal. Están interconectados. Eso, conectado. Hay que hacer su valoración, hay que hacer su tratamiento y hay que arreglarlo. Las sinusitis tienen actualmente, pues, una solución prácticamente del 99,99% solamente con tratamiento médico previa, una muy buena valoración y un control. Porque muchas veces la gente hace su tratamiento, se mejora y se pierde del médico y resulta que esa sinusitis se le quedó guardadita. Y al poco tiempo o a los meses otra vez aparece con la situación porque las causas, vuelvo y repito, no se controlan. Si no se controla la etiología de la causa, vamos a tener a repetición y un problema agudo lo vas a hacer crónico. Y los problemas crónicos, pues, sí vas a tener que ir a cirugía. Y ya son de más difícil solución. Lógico, ahí sí vamos a cirugía. Es verdad.